Soy Álvaro Sánchez, y te quiero dar la bienvenida a esta meditación para la celebración de fechas importantes. Si estás aquí, muy probablemente tengas un motivo para celebrar el día de hoy, y por ello me gustaría en primer lugar felicitarte. Toma una postura cómoda, una honda respiración que te lleve a un estado más relajado, y cierra los ojos. Vamos a comenzar. Toma una respiración profunda, y suéltalo todo dejando que te ayude a liberar cualquier tensión, y deja que cualquier estímulo exterior se pierda fuera de tu atención. Mantén este enfoque únicamente en tu respiración, en observar cómo entra y sale de tu cuerpo. Vuelve a tomar aire por 6, 5, 4, 3, 2, 1, y retenlo por 4, 3, 2, 1, y suéltalo por la boca en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mientras notas cómo tu cuerpo se va relajando cada vez más, vuelve a hacer esto, y tómate unos instantes para poder sentirlo. Localiza cualquier tensión que pudiese haber en tu cuerpo. Hace un recorrido sensorial por todo tu cuerpo. Comencemos por la cabeza. La coronilla. Baja al cuello. Y a los hombros. Y pon acción para relajarlos si hubiera algún signo de bloqueo. Sigue bajando por la espalda. Tus riñones. Los brazos. Tus manos. Baja a tus piernas. Tus muslos. Tus pies. Siente tu cuerpo ya mucho más relajado. Hoy es un día muy especial para ti. Quizás sea tu cumpleaños. Quizás sea tu aniversario junto a una persona muy especial. O tal vez simplemente se trate de una fecha muy importante para ti. Lo importante es que hoy es un día especial. Y vamos a poner nuestra energía en disfrutarlo. En conmemorar esta fecha como se merece. Trae a tu mente el camino que te ha traído hasta donde estás hoy. Piensa en cuántas adversidades has llegado a sortear para estar hoy aquí. Piensa en los buenos momentos. En todas las cosas vividas. Trae a tu mente las sonrisas que han sido tu combustible para llegar hasta aquí. Como si de una luz que emanase de tu interior se tratase. Piensa en este bienestar y esta satisfacción que recorre en tu cuerpo. Haciéndose más y más fuertes. Puedes ver cómo a medida que respiras. Haces que esa luz interior se haga más poderosa. Haciéndote brillar de manera hermosa. Toma una respiración profunda que hinche tus pulmones. Manténla por unos segundos. Y suéltala lentamente. Dejando ese rastro de cosquilleo y satisfacción por todo tu cuerpo. Vuelve a tomar una respiración más. Reténlo por unos instantes. Y suéltala por la boca relajando tu cuerpo. Repítelo un par de veces más. Si hoy es tu cumpleaños. Y si no, aquí va un paso extra para tu meditación de hoy. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de visualización. Vamos a dibujar en nuestra mente cómo deseas que el próximo año que está por venir sea para ti. No hay límites. Deja que tu mente navegue libre por el mar de tus deseos. Y dedica tu energía a imaginar aquello que más desees. Deleítate con los detalles. ¿Dónde te ves? ¿Con quién? ¿Haciendo qué? Y, si me permites una sugerencia, presta atención al cómo te sientes. Si algo hemos aprendido, es que cuando todo lo de ahí fuera falla, cuando los planes no salen según lo previsto, siempre podemos buscar en nuestro interior la luz que ayude a iluminar las sombras en nuestro camino. Espero que las imágenes que estás viendo hayan traído una sonrisa a tus labios. Recuerda que cuentas con la fuerza y el valor suficientes para ser quien quieras ser. Y, sobre todo, espero que disfrutes del proceso. Toma una honda respiración que te ayude a sentir tu cuerpo y traerte poco a poco al espacio y al momento presentes. suéltalo todo lentamente y cuando creas conveniente abre los ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!